¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué le va mal? ¿Por qué nada concluye? ¿Por qué no logra alcanzar sus objetivos y sus metas? ¿O por qué el amor no llega y si llega, se va? Son las preguntas que se llegan a hacer cuando se inicia una temporada. Yo no quisiera encontrar respuestas. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué simplemente encuentro barreras, bloqueos y siento que no avanzo, que no progreso? Pues bien, bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Planificación. ¿Por qué en ocasiones nada se concluye? ¿Por qué las situaciones no avanzan? ¿Por qué no hay un progreso? Ocurre que uno se queda en una zona de confort con lo que medianamente tiene, pero tiene pensamientos de crecimiento, de hacer cosas, de cambiar, de progresar, de prosperar. La mente se acostumbra a la rutina, al hábito. Y es ahí donde uno se queda. No planea, no planifica, no proyecta. Tenemos una convicción equivocada que proyectar es idear, que planear es idear, que crear algo en el futuro está basado en una ilusión. Y eso no funciona. Tengo una idea, pero hay que llevarla a la práctica. ¿Y cómo la llevo a la práctica? Bajo un plan. Así como usted escucha que alguien va a construir una casa en un lote, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Planos. Mandar a hacer los planos de la casa. Y los planos le van a decir cómo va a quedar su casa, cuántas varillas necesita, cuántas columnas requiere, cuántos ladrillos, cuántas ventanas, cuántos metros de cable. Todo, ¿no? Y después de que el arquitecto tiene el plano y ha diseñado todas esas cosas, empieza a hacer una maqueta. Bueno, aunque hoy ya no se hacen maquetas, se hacen diseños en 3D. Y empieza a mostrarle a la persona, mire, su casa quedaría de esta forma. No, no me gusta esa ventana y yo quiero cambiarla. Ok, la cambiamos. No, yo prefiero la entrada de tal manera. Cambiamos la entrada de tal manera. Estoy haciendo un plan, un proyecto. Estoy empezando a darle vida a ese proyecto. Y cuando ya lo tengo claro, empieza la obra, pero la obra no empezó de la nada. No fue un algo espontáneo que traje una bolqueta llena de ladrillos y ya empecé a construir a la loca. Al principio, ¿qué hice? Un diseño, un plan. ¿Y luego qué hago? Luego con el arquitecto, los obreros, voy a hacer segmentos. La casa no se va a construir de una vez. Primero hago todo lo que tiene que ver para la base. Hago las columnas de amarre. Empiezo a mirar, a organizar el terreno. Y empiezo de ahí hacia arriba, paso a paso, con segmentos. Esos segmentos son los que me van a mostrar cómo voy evolucionando. Entonces, ¿qué ocurre cuando quiero hacer cosas, pero no hago planes? Cuando no hago un proyecto. Cuando no tengo una proyección y una planificación del futuro. Pues que estoy haciendo cosas totalmente inesperadas. Estoy dejando cosas al azar. Estoy improvisando sobre el camino. Y voy a caer en el famoso comentario, voy a esperar a ver qué pasa. Eso es algo que hay que quitarse de la cabeza. Ese voy a esperar a ver qué pasa. Va a pasar lo que usted quiera que pase. Y depende de su exigencia. Al iniciar una temporada, cualesquiera que sea. Al iniciar un negocio, cualesquiera que sea. Al tratar de cambiar un negocio que ya existe. Tengo que buscar diferentes planes. ¿Usted se ha dado cuenta de algo muy curioso? Usted de pronto va a una panadería. Va a un salón de belleza. Va a una droguería. Va a un restaurante. Y lo ha visitado por tiempos. Un año, dos años, tres años. Pero nunca cambia. Sigue siendo las mismas vitrinas, el mismo color. Ajado de la pared. Siguen siendo las mismas sillas. Sigue siendo lo mismo. No cambia. Pero la persona quiere progresar. Pero llegó a un techo de progreso. Y ahí se quedó. Ahí se estancó. Quedó en esa zona de confort. ¿Qué pasaría si uno dice? Voy a cambiar de posición las vitrinas. Voy a pintar mi negocio. Voy a darle una vuelta a esto. Voy a cerrar esta entrada. Voy a abrir otra. Voy a transformar mi local. Y voy a empezar con nuevos productos. Al lado de los que tengo, empiezo un plan. Un proyecto. ¿Qué producto voy a sacar? Soy panadero. ¿Qué pasaría si hago panes rellenos de frijolada? Por decir algo. ¿Qué pasa si hago panes rellenos de lomitos picantes? De pollo picante. Si hago una especie de pan lleno de carnes frías. Estoy colocando un plan. Entonces a esto también le voy a hacer publicidad. Estoy segmentando. La planificación más importante es la que uno menos hace. Y es la planificación de la vida. Yo no me afano. Ya más adelante Dios proveerá. No, vamos a esperar a ver qué pasa. Voy a mirar que me resulte por ahí un puestico. Y si acaso me pongo a estudiar y ya miramos cómo consigo. No, eso es una actitud conformista. ¿Cuánto me puedo ganar? Usted se puede ganar toda la plata que usted quiera. Si sabe planificar, proyectar y planear su futuro. ¿Quiere ganarse mucha plata? Bueno, pues entonces aprenda el manejo de divisas. Hágase un curso. Aprenda. Haga cursos. Aprenda. Haga cursos. Aprenda. Y una persona que tiene conocimiento tiene la oportunidad de ganar el sueldo que quiera. Entonces eso va de la mano con la planificación de mi vida. Uno puede hacerse todas las promesas que quiera, absolutamente todo. Pero no concluye nada. Entonces cuando algo que estoy haciendo no me empieza a funcionar, rápidamente ¿qué hago? Cambiar de idea. Y empiezo a improvisar en otra idea. Igual va a llevarme al fracaso. En el amor pasa exactamente igual. La gente no se toma un tiempo para planear con su pareja. Es donde uno se pregunta ¿por qué las parejas están endeudadas? Si son dos quienes se están produciendo. Si empecé con mi pareja una relación, ella trabaja, yo trabajo. Antes de conocernos, yo no tenía deudas, ella tampoco. ¿Pero por qué nos endeudamos? ¿Por qué no planificamos nuestra relación? Entonces empezamos a hacer cosas mal hechas. Vámonos a vivir a un apartamento, pero yo quiero vivir bien con mi novia y como empezamos la convivencia, entonces vamos a buscar un apartamento, un arriendo, en un buen sitio, en algo así diferente, que nos vale un millón y medio, dos millones de arriendo mensual. Ella coloca un millón, yo coloco otro. Como es un apartamento más o menos untuoso, entonces, amor, ¿quieres este juego de arcobas? ¿Qué tal este comedor? ¡Wow! Mira ese televisor de 70 pulgadas. Y voy a hacer unas inversiones absurdas en una cantidad de cosas en el aire. En el aire. Me acabo de gastar 20, 25 millones entre los dos, creando una deuda para irnos a vivir. Ya empezamos a endeudarnos. Qué rico llegar al apartamento, una buena cama, una cantidad de lujos. Pero es un apartamento en renta. Usted no tiene nada. Cuando lo ideal sería, vamos a dar la cuota de un apartamento, vamos a comprar un apartamento. Y no importa que no tengamos lujos, pero tenemos una propiedad y vamos creciendo. El problema radica en la inmediatez, el afán y ese concepto equivocado de la promesa. Y el supuesto, que voy a esperar a ver qué pasa. Y ese esperar a ver qué pasa es como improviso para buscar soluciones. Y no me doy cuenta en qué momento empiezo a endeudarme, en qué momento deje de producir, en qué momento me empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque no tengo planeación. Y si no tengo un plan, mucho menos voy a tener una forma de segmentación para cumplir con mis tareas. Uno se programa, uno dice, mire, esta es la tarea de esta semana. Y esa tarea la hago porque la hago. Ah, que no pude ir a bailar, no pude salir con mis amigos, no pude ir a cine, no pude hacer nada. No me importa. Prioridad, mi tarea, ¿cuál es la diferencia entre los alumnos que entran a una carrera en la universidad, que son muchos, y los cinco que se gradúan? Piénselo por un momento. Entraron 51 carreras y solo se gradúan cinco. ¿Qué pasó con los otros cuarenta y cinco? Se fueron quedando a través del camino. Ellos sí bailaban, sí rumbeaban, sí salían, no asistían a clases, llevaban una vida sin proyectos, sin segmentos, sin exigencia. Entonces yo voy a la universidad, pero voy de vez en cuando, no sé qué, realmente no le pongo interés, no le meto el hombro, no me exijo por hacerlo. No estudio, mientras que los cinco renunciaron a muchas cosas, se proyectaron, se programaron, segmentaron y lograron terminar su carrera. No es porque los cuarenta y cinco restantes no puedan, simplemente no tienen organización, no tienen planificación, no tienen planeación y mucho menos segmentaron sus cosas. Entonces, uno empieza a crecer en la medida que planifica el crecimiento. Cuando se habla del ahorro, hablamos del ahorro más que una economía, es la capacidad que tiene un individuo de crear un hábito saludable. Voy a ahorrar cada viernes 20 mil pesos, 50 mil, lo que pueda, pero voy a empezar un ahorro. Cuando tengo un ahorrito suficiente, la plata ahorrada no da plata. Con esto que ahorré, voy a hacer un negocio pequeñito, voy a invertir en perfumes, voy a invertir en algún producto que pueda vender entre mis familiares, entre mis amigos. Sé fabricar algo, entonces voy a fabricar poquito, voy a empezar despacio. Y voy planificando, ¿qué quiero hacer? Una de las cosas que es muy importante dentro de la vida es el conocimiento. El conocimiento es un tesoro grandísimo, invaluable, pero si no tengo conocimiento, no voy a tener nada. Solo podré trabajar con lo que hago con las manos, de pronto manejar un carro, hacer aseo, limpiar, que son cosas que aunque también requieren conocimiento, son situaciones que pueden producir algún dinero y lo hago de forma fácil, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es exigente a nivel físico. Eso se llama trabajo físico para muy poca ganancia. Mientras que un CEO o el administrador, el gerente, el que maneja una empresa, su trabajo físico es muy reducido. Va a la oficina solo tres horas al día y solamente va dos días de la semana. Y se gana un jurgo, un honorón de plata que supera cualquier salario. Claro, pero esa persona tiene una responsabilidad grandísima que es hacer que esa empresa se mantenga. Y para lograr llegar ahí, requirió de exigirse, requirió de estudiar, de un aprendizaje muy profundo y de mostrar sus aciertos. Eso no es porque sí. Somos nosotros, lo que hemos hablado siempre, los arquitectos de nuestra vida. Somos quienes le damos vida a lo que hacemos. Quítese de su cabeza la inmediatez y el corto plazo. Nada se produce de forma instantánea. La vida es un proyecto que uno debe tener, que debe ir cristalizando si quiere. Eso es igual que ahora, que mucha gente empieza a subirse de peso. Y que hay un problema gravísimo en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud y muchos institutos. El problema que hay del sobrepeso es una cosa muy seria. Porque es que nueve de cada diez personas tiene sobrepeso. Imagínese eso. Aún incluyendo en los niños. Usted puede pensar, no, pero yo no me veo mal. Yo tengo, pues sí, me siento gordito, gordita. Bueno, empiece por el estómago. Empiece por mirarse el vientre. Empiece por mirar la talla. Empiece por mirar cuánto pesa. Y cuál sería su peso ideal. Entonces, la gente se sube demasiado de peso por la ansiedad, por mala alimentación, por mala nutrición. Por lo mismo, por no tener una planeación. Quiero bajar de peso. Ok, pero es que bajar de peso necesita exigirse. No, mire, yo prefiero comprar las inyecciones de las que están hablando. Me aplico una mensualmente. Eso me quita el apetito. Con eso voy a bajar de peso. Sí, claro, mientras que se aplica una inyección que vale no sé cuántos dólares. Más o menos cien dólares, tal vez. Vale cada inyección de esas. Mientras que usted se la aplique, pues sí, obviamente no va a tener apetito. Va a dejar de comer, va a empezar a bajar de peso. Pero mantener ese gasto de dinero mensualmente, sin saber los efectos secundarios, pues es un problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Planificar. Cuando vaya al mercado, voy a empezar a quitar una cantidad de cosas que me hacen daño. Voy a conocer qué tiene más carga de calorías, qué me va a afectar. Cómo voy a empezar a reducir y a regular mi alimentación y cómo empiezo a hacer deporte. Y para lograrlo necesito, en todo lo que haga en mi vida, las tres palabras, voluntad, disciplina y constancia. En este momento se habla muchísimo de Elon Musk y de Bill Gates, el dueño de Microsoft y el dueño de X. Cómo ellos logran tanto éxito. Y los dos llegaron a la misma conclusión. Trabajo profundo. ¿Qué es el trabajo profundo de los dos multimillonarios del planeta Tierra? Que planifican su trabajo. Cuando yo voy a trabajar, me pongo a trabajar, no me distraigo en otro poco, no me pendejas, me exijo, es en lo que trabajo. En el trabajo profundo, usted deja de lado las redes sociales, el teléfono celular, la música, cualquier distractor y se exige tres horas al día. Esas tres horas al día productivas, realmente concentrados, entregados a ello, representan casi diez horas diarias de trabajos intermitentes. ¿Por qué le va mal? Pues comience a pensar cómo ha sido la administración de su vida. Comience a analizar cómo lleva su vida, cuáles son los proyectos, por qué se endeudó, qué promesas se hizo, por qué supuso que algo iba a pasar, que le iba a favorecer y no pasó. En el amor, mucha gente no consigue lograr una relación pareja estable, porque no hay planificación individual. Yo me puedo maquillar, me puedo arreglar, me puedo vestir muy bien, mientras que encuentro el inicio de una relación. Pero posteriormente, por el afán de que esa relación funcione, empiezo a acosar a la pareja, empiezo a presionar, llamo demasiado o no llamo. No tengo un norte, no sé ni siquiera manejar la relación, y empiezo a actuar contrario a lo que debía. La otra persona se asusta, se cansa o se desinteresa, se decanta y se va. Algo que está pasando con mucha frecuencia hoy en día, ¿no? Entonces, no se cristaliza ninguna relación. ¿Por qué? Porque no hay planificación. En todo hay que poner planificación y tener un proyecto y tener un norte. Si uno no lo tiene, pues no está construyendo absolutamente nada. Planear es un arte. Usted tiene un negocio, aumente su negocio. No se quede solamente con lo que ha hecho en los últimos años. Busque abrir una alternativa distinta. Mueva las energías. Trabaje de forma profunda. Exíjase, no pierda el tiempo. Valore el tiempo. Pero hágalo sobre un plan. Miren, lo mejor que una persona puede hacer es que el final de la semana, cuando llega el domingo, en la tarde, que es la hora más depresiva y que a veces la gente no tiene nada que hacer y está esa sensación aburridora el domingo en la tarde. Sí, después de salir, ir, venir, cuatro, cinco de la tarde, voy a ver televisión, hay jartera, hay pereza, hay de todo. Esa es la mejor hora para sentarse y planear la semana siguiente. ¿Qué voy a hacer en esta semana? Esto, 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 esto y esto. Y se va a exigir en cumplir eso que se propuso. ¿Cómo logra terminar uno de estudiar Inteligencia Artificial? Pues, por favor, ahí están los cursos gratis en Internet. Hasta le dan certificación. Aprende. ¿Qué tiene que hacer? Planificar su tiempo y sacar el tiempo y ponerse a estudiar. Y voy a estudiar estas 45 horas. Voy a estudiar estas 60 horas. Ya. Me voy a concentrar en esas 60 horas y no voy a hacer absolutamente nada diferente. ¿Qué si apareció? ¿Qué si me invitaron? ¿Qué si sucedió? ¿Qué si llegó la tentación? No. Primero me voy a comprometer con lo mío. Cuando usted aprende a cumplirse en eso, es lo mismo que cuando está en el gimnasio y hay que hacer un entrenamiento HIIT. El entrenamiento HIIT para bajar de peso y para fortalecerse es muy fácil. Es hacer un ejercicio durante 35 segundos exigiéndose hacerlo la forma más fácil que pueda, las repeticiones que pueda, durante 35 segundos. Si va a hacer flexiones de pecho, 35 flexiones de pecho si puede. Si es un trote, 35 segundos a lo que dé, al máximo, su máximo máximo. Si va a levantar pesas, haga la repetición durante 35 segundos, lo máximo. Luego, ¿qué hace? Hace un alto de 35 segundos. Descansa. Y vuelve a ejecutar exactamente lo mismo 10 veces. Es un ejercicio de 10 minutos, amigo mío. Y es un ejercicio que quema muchísima grasa y muchísimas calorías. Claro, porque es HIIT. Es de alto rendimiento. Pero al principio no lo va a hacer. Al principio hará 10 segundos. Y al principio hará 3 series, 4, y luego queda sin aire. Y le va a dar vómito y le van a dar náuseas. Pero cuando usted dice en su mente, yo puedo hacerlo, y me lo propongo y lo hago, mientras está entrenando, esa forma dice en su mente, si puedo con esto, y puedo terminar esta serie, puedo con todo en la vida. Porque el ejercicio hace eso, ¿no? Fuera que entrena el cuerpo, también entrena la mente. Pero si usted no tiene disciplina para hacerlo, si hoy lo hizo y mañana le da pereza, y al otro día encuentra una justificación para no hacerlo, el mismo tiempo que está durando en la cocina comiéndose unas salchichas, unas papas fritas, una hamburguesa, es el tiempo igualitico, el mismo tiempo necesita para hacer un entrenamiento estimulante. Este tema continuará en los podcasts de Radio Cronos, y quiero invitarlo a los cursos que estamos realizando en los podcasts exclusivos de Radio Cronos, Aprende Algo, un poquito sobre la magia, sobre la administración de la vida, sobre la proyección, sobre la voluntad, cómo manejar el universo de cada uno. Durante esta temporada los invito, el ritual de abundancia en Wicca. Es un ritual que vale la pena, vibrar, mover las energías, transformar las energías, tener un constructo diferente, tener una visión distinta. Haga un alto como tarea, revise su vida, qué tan organizada la tiene. Ahora comience a mirar cuánto tiempo al día, siendo honesto con usted mismo, con nadie más, porque eso no importa, sino con usted, ¿no? cuánto tiempo desperdicia usted al día y en qué lo desperdicia. Y paralelo con ello, haga otro análisis qué contamina su vida, qué lo altera, qué la altera, qué le incomoda, qué lo incomoda. La presencia de una persona, las actitudes de una persona, su silla de trabajar, su cama, hay gente que tiene el problema con la cama, un colchón roto, viejo, mal oriente, nunca puede dormir en paz y siempre se levanta mal genio. Entonces, ¿qué incomoda su vida? Primero, ¿en qué pierde el tiempo? Y segundo, ¿qué lo contamina? ¿qué la contamina? Si quiere buscar una armonía interior, ¿no? Y cuando encuentre la respuesta, empiece a tomar decisiones. A veces hay que tomar decisiones que son muy difíciles cuando se necesita renunciar a algo, pero lo positivo de esa situación es que se comienza el periodo de sanación. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, la dormir, la descansar, entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, descanse, piense, analice y duerma. Y si es de día, trabaje, actúe, pero hágalo con inteligencia. Nos vemos. Chao.